Ok, tráete el tequila Tráete el tequila Ok, entonces Tú puedes repartir un trago Tú también y yo también Yo le voy a dar el mío a Ramón Le hacemos focus Ustedes dos focus ¡No! Está bien horrible ese tequila No, Luis No, es que está Está caliente Yo también te mando Uno de Juan ¿Y tú? ¿A quién se lo das? No O sea, yo dos Ajá No, man Y el Luisito ahí diciendo Mi compa el comando No, o sea, a ver Luisito, contexto Está caliente, o sea, no está frío esto Está frío, ok Yo me lo tomo súper docelado Me imagino ahorita el Luisito deje súper triste Viendo el directo así En Venezuela rodeado de 200 personas ¿Viste el video, güey? Así desmayándote No, la gente es ojete Sí, la gente es ojete A mí me llegan a hacer eso Yo me vomito y me muero ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ponte ahí ¿Qué chingos vas a hacer, güey? ¿Y cómo escapar físicamente, güey? No puedes El vato, yo no sé Pero el vato tiene un nivel de paciencia Enorme Es que está muy cabrón Es que si yo fuera Luisito Andaría con seguridad Tendría un protocolo Para andar de calle en calle Es que no entiendo O sea, un puto trabajo Es que No, estás pendejo Estaba liso Estaba liso Ve, por favor No, no, no Es una mamada Lo que acabas de hacer Es una estupidez Tendr, peo, güey Ah Ah Ah, eh